...al interior del país, que en algunos casos se entornan violentista Tiffany, ya están afectando sectores claves, turismo, transporte, alimentación, y ahora también ponen en riesgo el sistema eléctrico en nuestro país. Así es, y justamente vamos a consultar sobre esas cifras, porque en realidad el Perú se quedaría sin energía, muchas de las familias no tendrían dónde cocinar, cómo transportarse, y precisamente nos encontramos con Felipe Cantuarias, él es presidente de la Sociedad de Hidrocarburos, para que nos pueda comentar mejor el panorama en el que estamos viviendo. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Fernando, Tiffany, muy buenos días. Primero quiero comenzar solidarizándome con ustedes por estos ataques, estos grupos violentistas, que lo único que buscan es desestabilizar el país, también lamentar la muerte de 20 peruanos. Creo que la enorme mayoría de todos nosotros peruanos queremos la paz social, queremos una convivencia y queremos que más bien nuestro país se vaya por la senda del desarrollo, así que andan muy preocupados por todos estos actos vandálicos que buscan desestabilizarse, y en perjuicio principalmente los más pobres, ¿no? Así es. Señor Felipe, en primer lugar, mi consulta sería porque se ha comunicado, hay cifras bastante alarmantes, que el Perú se quedaría con un sistema eléctrico bastante deficiente. ¿Cuáles son estas cifras que están manejando actualmente? Sí, Tiffany, mira, la verdad que es muy preocupado porque estos actos vandálicos han sido preparados con anticipación, son grupos que están tratando de tomar instalaciones críticas, y entre ellas, como nosotros sabemos, el día de hoy el gas natural es el 60% de la fuente de generación eléctrica en nuestro país. Recordemos, Tiffany y Fernando, que la temporada de lluvias en el Perú viene muy atrasado, y eso hace que el sistema de generación eléctrica tenga que sustentarse principalmente en lo que son centrales térmicas, centrales de gas natural para reemplazar la falta de agua. Lo que ha ocurrido es que grupos vandálicos han tomado, en primer lugar, la planta compresora de gas natural de TGP, que es la que transporta el gas natural. Hace ya varios días la planta está ocupada, no está operando, hay alrededor de entre 150 y 200 manifestantes que impiden el funcionamiento de esta planta. De manera paralela, ha habido amenazas de grupos violentistas de tratar de tomar a la fuerza las instalaciones de Malvinas, que es el principal productor de gas natural en nuestro país. Hemos visto también otros internos intentos de tomar algunas de las estaciones de válvulas de transportadores de gas del Perú, e inclusive también poner en riesgo la otra planta compresora de gas natural en Ayacucho. Lo que queremos, esto lo hemos venido coordinando con las autoridades, es llamar la atención sobre la importancia de proteger estos activos críticos. Si estos grupos violentistas tienen éxito en paralizar las operaciones, lo que deberíamos decir que se afectaría de manera sustancial el suministro de electricidad, no solamente a Lima, sino a varias ciudades de nuestro país, en perjuicio no solo de los hogares, sino también de las industrias. Es Fernando Tiffany. No solamente es el tema de electricidad. Recordemos que también Camisea produce el GLP, el 75% del GLP que se utiliza en los hogares peruanos. 8 millones de hogares peruanos utilizan GLP, y hoy ya tenemos problemas de abastecimiento de GLP en algunas regiones del sur. De hecho, lo que se dice, se ha roto el stock, es decir, desabastecimiento de GLP en Cusco, Arequipa y Tanga por los bloqueos, y también estamos viendo restricciones de gas natural vehicular, que es utilizado por cientos de miles de transportistas, principalmente taxistas, y también lo que estamos viendo es ya restricciones de gas natural licuado en el norte de nuestro país. Todo esto afecta sin duda el normal desarrollo de las actividades económicas y también el día a día de millones de peruanos inocentes de esta situación. Entonces, nuestro rechazo a este vandalismo, nuestro pedido a las autoridades de restaurar el orden y asegurar la continuidad de las operaciones de estos activos críticos para proteger a los millones de peruanos que no queremos que estos actos vandálicos continúan. Señor Cantuarias, si este grupo de vándalos que está bloqueando esta planta logra su cometido, ¿en cuánto tiempo se empezaría a afectar el sistema eléctrico, la energía eléctrica en diferentes zonas del país? Fernando, en realidad hay dos preocupaciones. Esta es una planta de comprensión de gas natural, es muy sensible. Una mala manipulación podría generar una explosión con consecuencias lamentables que tenemos que evitar. Y la segunda es que ya estamos viendo los impactos. Como ya mencioné, ya hay restricciones de abastecimiento de gas natural licuado o de gas natural vehicular en el norte de nuestro país. Y también ya hay impactos porque no hay suministro de GLP en las regiones del sur. Si a esto le sumamos una paralización adicional, el impacto puede ser enorme. Como decía, hoy el gas natural es el 60% de la generación de electricidad. Hemos visto que... Doctor, solamente para que sea preciso, vehículos que ya están manejando a gas también se verían afectados. ¿Cuántos son? Bueno, recordemos que son cientos de miles. La afectación, Tiffany, Fernando, para ser más específico, va a dar la pregunta a esa. Primero tendríamos una afectación en recortes en la generación de electricidad. Tanto para Lima como para las principales capitales. Dependiendo del tipo de afectación, podría ser un 20, 30%. Tendríamos restricciones horarias. Como todos sabemos, lo primero que se tiene que priorizar es el funcionamiento de las industrias, los hospitales y aquellos lugares sensibles. Esto explicaría que varios de los hogares, de los dimeños y también de capitales de ciudades se verían afectados. En segundo lugar, ya se ve una afectación en el abastecimiento del gas natural vehicular y de GLP en los hogares y también en los vehículos. Y esto podría ahondarse. En realidad, lo que queremos Tiffany y Fernando es llamar la atención de las autoridades con las cuales hemos venido trabajando de manera colaborativa y sabemos que están muy preocupados con el tema. para pedirles que, por favor, se recupere el orden en la planta de Quepachato, en Cusco, que está tomada por estos violentistas, para que de esa manera no se ponga en riesgo el normal abastecimiento de electricidad y de otras energías para los peruanos. Es preocupante, sin duda. Agradecemos a Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad de Hidrocarburos, por habernos dado esta información y hacemos, por supuesto, el llamado a las autoridades para que puedan restablecer el orden y que no se permita que peruanos, que hospitales, que sectores del país que se vienen recuperando de la pandemia puedan ser afectados ante la falta de energía eléctrica. Muchas gracias, Felipe Cantuarias, por esta información. Señor Felipe. Continuamos con la información ahora en el...